Hola a todos, en este vídeo os mostraré un poquito como quemo yo los circuitos integrados Esta tengo que es una malla, es una malla que la voy a usar, voy a hacer como un tipo de cesta para poner aquí los circuitos integrados Bueno ya tengo mi cesta, está bastante bien y pues lo que voy a hacer ahora es poner los circuitos integrados y ponerle y poner fuego Se ha olvidado decir que debajo de la malla hay que poner una chapa metálica porque las cenizas van a caer desde aquí, algunas pueden llegar hasta abajo entonces para que no hay pérdidas ninguna, pues se pone una chapa metálica debajo y ya está y a más cara un poquito hay que ponerle y ponerle y ponerle y ponerle y которых ¡Gracias! Los circuitos integrados se tienen que quemar hasta llegar a este color Luego ya, pues son muy frágiles de romper Se rompen así con la mano Pero se trituran muy fácil luego